Nace el foro por justamente una inquietud de los vecinos de la Chacra 150, que era tratar de abordar en un espacio como este la problemática en general de todos los barrios. Son 16 barrios en propiedad horizontal, sin contar los monoblogs de prueba que están más o menos ordenados aquí en el centro. Pero por ahí lo que pasó en general en lo que es zona oeste es esto de no habernos explicado cómo es vivir en propiedad horizontal, las responsabilidades que conlleva, que tenemos derechos, que tenemos obligaciones, por ejemplo, la conformación de consorcios. Y el paso del tiempo ha hecho que se vayan deteriorando las unidades. El IPRO ha hecho intervenciones en muchos casos, ha recuperado bloques enteros, pero necesitamos que este trabajo sea en la totalidad de los barrios. Entonces es necesario que el vecino venga a exponer porque hasta ahora son intentos individuales. Le dicen yo me fui a gestionar el IPRO, yo me fui a la municipalidad. No, lo que le dijimos es juntémonos todos los 16 barrios del IPRO, abordemos las problemáticas comunes y en conjunto hagamos la gestión. De eso se trata el foro. Tenemos que partir de la base de que nosotros no estamos acostumbrados a ir al edificio, el misionero tiene otra idiosincrasia. Pero sí, las problemáticas comunes son los núcleos húmedos, baño, cocina, lavadero, que terminan destruyendo las losas, las paredes, la cuestión eléctrica, los gabinetes eléctricos que con el correr del tiempo también se van deteriorando con la exposición del peligro eléctrico siempre con los chicos, con el mismo vecino que a veces está limpiando la vereda y está expuesto a eso. Los mismos trabajadores de Emsa que han tenido accidentes, digamos, por el mal estado. Producto del paso del tiempo de algo que fue pensado hace 35, 40 años atrás, cuando teníamos ventiladores y todo el mundo tiene un aire acondicionado en la casa. Entonces lo previsto quedó realmente en el tiempo. La otra cuestión es la invasión de los espacios comunes, cuando los vecinos construyen, agrandan su departamento, el tema de la seguridad que te reclaman, la iluminación. Poner en valor de vuelta los espacios verdes, los espacios comunes de la gente que tengan ganas de bajar con su sillón a tomar un mate a una plaza iluminada, con juegos, con murales, como hablábamos con la diputada Jiménez, que ya está involucrada en este tipo de emprendimiento en los barrios. Entonces hacer que recuperen esas ganas de vivir en sus edificios. Hemos visto escaleras completas, sin barandas, descansos de escaleras rotos, huecos, diríamos, que le ponen una tabla para seguir pisando. Eso no puede pasar. Y la última, para agradecerle una vez que ya se tenga el conocimiento de los problemas generales, ¿cuáles son los pasos a seguir? El paso que sigue es la gestión, gestión conjunta entre todos, vecinos, diputados, funcionarios, gestionando para dar una solución global y definitiva a los vecinos de Villa Cabello, de eso se trata.